La Casa Blanca está considerando implementar, a través de decretos, medidas más estrictas en la frontera, dijeron a la agencia AP, tres personas familiarizadas con las conversaciones. Algunas medidas estaban en un proyecto bipartidista de ley fronteriza que fue bloqueado este mes por legisladores republicanos, incluyendo restringir las solicitudes de asilo para quienes lleguen a la frontera de manera irregular. Para poder expulsar la gente rápidamente y limitar el asilo en la frontera. Otra medida que se considera es el cierre de la frontera a nuevas entradas en los casos en que más de 5.000 migrantes por día intenten cruzar en una semana o más de 8.500 lo hagan en el transcurso de un mismo día. Tenemos casos de asilo que realmente tienen fundamento y que tienen evidencias para poder comprobar su miedo de regresar a su país. Al mismo tiempo también vemos casos donde las personas realmente no tienen ninguna evidencia o ningún fundamento. Y también vemos casos donde las personas realmente no tienen la intención de solicitar el asilo. El análisis del equipo de Biden sobre la posibilidad de implementar estas vías evidencia la presión que enfrenta el mandatario en materia migratoria y fronteriza en este año electoral. Acciones cuestionadas por activistas pro inmigrantes. Solo es algo por razones políticas que va a limitar artificialmente la entrada de inmigrantes, va a dificultar la habilidad de personas a pedir protección. Paula Díaz, Voz de América, Washington.